Nuestra obligación es que eliminaran cualquier obstáculo, que cualquier persona que se presenta a unas elecciones tenga los mismos derechos y el voto de cada uno valga por sí mismo, no por los controles que le quieran hacer los que hacen las leyes. Eso está por encima de cualquier manipulación posterior. Creo que lo ha entendido él también en este sentido y creo que dará buenos frutos, espero. Luego hemos tratado del tema del Día de Extremadura, que yo le he dicho que no estamos en Extremadura para aplausos, que sobran los aplausos, que aquí hacía falta reivindicaciones a fondo y creo que se van a hacer, por lo menos así se lo hemos planteado, así parece que lo van a hacer y cambiará algunas cosas que ya le he dicho, puede hablar de todo, tú hablas de todo lo que sea. Así que, con su permiso, hablamos, el que hable yo más es porque lo conozco más y he tratado más con él, o sea que esto lo podía decir lo mismo José María que yo. Pero lo veo en una actitud verdaderamente de alguien que ha pasado por la presidencia una vez, ha fracasado y le ha vuelto a coger con otro talante, una palabra que no me gusta por lo que supone, pero con otro modo de enfocar la realidad. Esa es la impresión que sacamos. Después la realidad lo dirá, pero verdaderamente hemos quedado muy bien impresionados. ¡Gracias!